Pensamos que cualquier solución que pase por alejarla a 2.000 metros, que es la solución que tiene un antecedente porque lo han hecho en el Valle de Loz y que tiene otro antecedente con el tema de la sentencia de Arazurí, nos daríamos por satisfechos. Se va a aplicar todo lo que esté en nuestra mano y que se le pueda obligar a la empresa. Nosotros lo último que queremos es que un vecino del Valle tenga algún inconveniente o sufra algún problema por el tema de la colocación del matadero. Y nosotros no nos importaría que esa cárcel se construya cerca de nuestras viviendas si fuera un sitio que no tuviera valor ecológico, medioambiental y paisajístico. Ahora, construirla aquí, cuando existen mogollón de lugares donde se puede hacer sin hacer daño al medioambiente, nos parece un error, un error monstruoso. Comencemos tirando de hemeroteca. Abrimos nuestro archivo para remontarnos a julio de 2003. Es entonces cuando el Consejo de Arazurí comienza a movilizarse en contra de que en las instalaciones que posee la mancomunidad de la comarca de Pamplona se instale la planta de biometanización, un complejo en el que las basuras orgánicas de toda la ciudad se utilizarían para producir energía gracias al gas metano que resulta de su tratamiento. Acciones de protesta ha habido muchas, entre ellas un referéndum en el que se pidió la opinión del pueblo. Está el pueblo muy saturado de muchas cosas y no... Yo creo que no. Yo particularmente no soy nacida aquí, pero... Yo creo que el pueblo no tiene agrado a esto, no le apetece. Yo he hablado con gente, ¿no? Y parece que hay de todo, pero bueno, pues opina que las basuras no estaba previsto. Los referéndums en los pueblos, por lo general, pues no sé, yo pienso que quien más se va a movilizar es para, vamos, el que tiene asumido que si quiere una cosa o quiere otra, ¿no? Yo, vamos, pienso que va a ser que no. El resultado, efectivamente, como decía en aquel momento el alcalde, fue no. Sin embargo, las obras de la planta de biometanización continuaron adelante. El asunto llegó a los tribunales, hasta el Tribunal Supremo, que en una sentencia del pasado mes de agosto, obligó a paralizar las obras aduciendo que la planta estaba a menos de 2.000 metros del casco urbano de Alazuri. Y eso, con la ley que regía en el momento del inicio de las obras, no puede ser. Estamos todos muy contentos, todo el pueblo, que somos un pueblo pequeño, pero vamos, somos guerreros y hemos seguido hasta el final, y al final los tribunales son los que nos han dado la razón de la planta de biometanización, que no la pueden hacer. Arazuri es el espejo en el que se miran otras personas que no quieren cerca de sus casas vertederos, papeleras o, como en el caso de Baldizarbe, un matadero industrial. La ciudad de la carne se instalaría en un vasto terreno de 1.200.000 metros cuadrados entre Legarda, Obanos, Uterga y Muruzábal. El proyecto de iniciativa pública cuenta con el favor del Pleno de Legarda, cuyo alcalde es Silvestre Belzunegui. Enfrente, en contra del proyecto, la Asociación Baldizarbe Saludable, promotores, entre otros, de manifestaciones como esta ante gobierno de Navarra. Raúl Lesmes y Milagro Siradiel son dos de sus miembros. Veo aquí, ya solo a primera vista, veo en la fachada del Ayuntamiento de Obanos unas pancartas en contra de este proyecto. ¿Aquí el pueblo está unido en este sentido? Bueno, más que del pueblo, a nosotros nos interesa hablar del valle, porque precisamente uno de los incidentes que ha habido a lo largo del enfrentamiento o del estudio o del desarrollo del expediente, es que achacaban que esto era un problema de Obanos. No es tal, es un problema del valle. El área de actividades económicas de Baldizarbe, que es como así se llama el polígono industrial público del gobierno de Navarra, en un principio el proyecto engloba tres términos municipales. Uno es el término de Legarda, otro el de Obanos y después el de Uterga. Pero bueno, en principio hay dos pueblos que están a favor de que se haga el polígono industrial, que son Legarda y Uterga, y otro que es Obanos, que no está de acuerdo. Efectivamente tenemos una alegación que ha ido recogiendo individual, presentada por 1.380 personas, además de todas las personas que tienen terreno, varias personas que tienen terreno en lo que era el regadío hasta ahora, que es donde quieren instalar el polígono industrial para albergar la ciudad de la carne. ¿El sentimiento en contra de la instalación allá de un matadero es mayoritario o no? Yo no veo que sea mayoritario. Se entregaron 1.380 firmas, pero habría que ver cuánta gente es del valle. Eso es lo primero de todo. Hicieron dos manifestaciones, y bueno, en las dos manifestaciones no se juntaron más de 400 personas, cosa que puede parecer mucho, pero dentro del valle tampoco es que sea significativo. Estamos ahora en la plaza de Obanos. Ahora mismo, ¿a qué distancia estaríamos del lugar donde se va a colocar esta ciudad de la carne? Del inicio del polígono a menos de 1.200 metros. Estaríamos a nada del polígono. Depende de la instalación concreta del matadero, podría estar a unos 800 metros aproximadamente. Depende de la colocación dentro de ese 1.200.000 metros. Muruzábal en cualquier sitio sí que queda menos de 800 metros. Y tanto Uterga como Legarda depende de la situación. Pero también bastante menos de 2.000 metros, puesto que la distancia absoluta entre Legarda y Obanos son 2.300 metros. Lo que sí se está intentando es que haya unas distancias, que se pongan unas zonas verdes de transición entre el polígono y lo que es el pueblo. ¿Qué tamaño de polígono vendría a ser? ¿Pero grande o pequeño? No, no, es bastante grande. Es bastante grande. O sea, por ejemplo, en el extremo del valle, donde parece que se quiere instalar un polígono de 1.600.000 metros cuadrados, pues para instalaciones logísticas en general en la zona de Burrun, creo que hablaban que 1.600.000 metros era más que la Andaven. Vamos, yo no sé medir, pero vamos, 1.200.000 metros sería entonces como los dos tejidos de la Andaven aproximadamente. Siempre hemos dicho que si realmente el ayuntamiento de Obanos no está de acuerdo o la gente de Obanos no le gusta, pues que saquen el término municipal de Obanos del proyecto y que nos dejen lo que es el término municipal de Legarda y el de Uterrac incluidos en el proyecto. Y así se acabó el problema. ¿Ese matadero cuánta agua tendría que utilizar? Bueno, un técnico al servicio de la protectora que apareció en una ocasión, en una reunión, en el ayuntamiento de Muruzabal, le entendimos, y digo lo entendimos, pues si acaso entendí mal, que el matadero necesita 1.600 metros cúbicos de agua diarios. ¿Eso cuánto puede ser? Pues eso es el agua necesaria para una población de unos 10.000 habitantes.